Las águilas de la América tendrán que remar contra la corriente cuando enfrenten el partido de vuelta de los cuartos de final ante Chivas en la cancha del estadio Azteca. Y es que en América buscarán acabar con el maleficio que les persigue, ya que en el único partido en el que perdió ante Chivas en Liguilla fue eliminado. Fue en el torneo Apertura 2006 cuando el rebaño ganó en el estadio Jalisco 2x0. En la vuelta el América no pudo despertar y el Guadalajara avanzó a la final de la competencia. En esta ocasión, una solitaria anotación de Cristian El Chicote Calderón le permitió a los rojiblancos tener ventaja, aunque saben que no es definitiva. Es un buen equipo que siempre busca ir al frente y que por supuesto va a estar en casa y entonces va a tratar de dar lo mejor por alcanzarnos en el marcador. Pero yo creo que si este equipo está bien concentrado y sabe manejar bien el partido, la ventaja que tenemos la podemos aprovechar para poder avanzar a la siguiente fase. Hay un plus, ¿no? El haber obtenido la victoria. Obviamente que anímicamente nos ayuda muchísimo. Pero como te digo, es un partido difícil. Es contra América en su casa que realmente no podemos confiarnos ni mucho menos. Tendríamos que hacer un partido perfecto o estar cerca de eso para que nosotros podamos avanzar a la siguiente fase. Porque la verdad es que no va a ser nada fácil. Pero el equipo sí tiene las condiciones, sí tiene la capacidad de ir a hacer un buen partido de visitante. Mientras que en América no se dan por muertos. Estamos un partido de vuelta. La verdad es que nosotros teníamos que haber marcado en el primer tiempo. Tuvimos unas pelotas muy claras, no las concretamos. Ellos consiguieron una pelota en un tiro en larga distancia hasta el año. Bueno, es un gol. Ahora vamos a la casa y vamos con todo para conseguir sacar la ventaja y el resultado. Me voy con la tranquilidad de que el equipo hizo un buen trabajo. Nos faltó la contundencia porque la tuvimos y no la pudimos completar. Pero hay que trabajar el partido. No es confiado, es consciente de que tenemos un gran plantel y que nos vamos a matar en el segundo tiempo allá en México. A buscar ganar, no nos queda de otra. Hay que salir a ganar, hacer la concentración que hemos hecho. Reitero, el primer tiempo me parece que lo hicimos bastante bien. Nos faltó la contundencia. El segundo fue un partido muy parejo. Se define con un disparo a media distancia. Los disparos que tuvimos nosotros, desafortunadamente, salieron a las manos del arquero y el de ellos es un gran disparo angulado. Pero bueno, hay que salir a ganar en casa nada más. La más importante remontada de América se dio en el Pro de 85 cuando perdía 4-1 en la ida ante Tampico Madero y en la vuelta salió Airoso 4-0. La ventaja para Chivas es que un gol de visita podría inclinar la balanza a su favor, aunque América, con una victoria de 1-0, sería suficiente porque terminó en mejor posición de la tabla en el Guardianes 2020.